También les contamos esta noche que seis personas más recibieron el alta después de haberse recuperado de esta enfermedad en la COVID-19 en el Hospital San Rafael de Santa Tecla, luego de permanecer ocho días luchando contra la enfermedad. Se trata de tres hombres y tres mujeres. Sus edades oscilan entre los 25 a los 68 años. Las autoridades hicieron un llamado a la población que se ha recuperado del coronavirus para donar plasma y salvar más vidas. Hasta esta hora ya son 26 los que este día, 26 pacientes los que han recibido el alta. Todos han presentado sintomatología con características respiratorias y han superado afortunadamente la infección. En promedio estuvieron ocho días. Todos son de servicios de hospitalización, salieron adelante. Con esto sumamos la cantidad de 224 pacientes recuperados en el Hospital Nacional San Rafael. Se les dan las recomendaciones también pertinentes para su cuarentena domiciliaria. Sí, la cuota de sacrificio es altísima. Gran esfuerzo de dedicación de todo el personal multidisciplinario. Esperamos que muy pronto la pandemia finalice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!